¿Qué es la nota de pasajeros? Obviamente son reclamos justos, pero si lo que nos falta aparentemente es tiempo o capacidad técnica como para terminar con la documentación, para hacer un pedido o un ofrecimiento público para el transporte de pasajeros, bueno, me parece que tenemos que abocarnos todos a esa tarea y después seguir con el resto de las cosas. Me parece que no podemos dedicar tiempo ni debate a esto hasta tanto no esté resuelto el transporte público, porque el transporte público, como decimos siempre, es el que utiliza a la gente que no tiene vehículos, o sea que es la misma gente que toma taxi o remis por falta de colectivos. Entonces me parece un despropósito estar tratando otro aumento, castigando nuevamente el bolsillo del que menos tiene con un aumento de taxis o remises. La bajada de bandera sí, a 60 pesos. Vos pensá que si yo tengo que venir a trabajar, en mi caso, que vivo en el barrio Winter, sobre desalojo del 37, si yo tengo que venir a trabajar en taxi o en remis, y gasto 200 pesos para venir y 200 pesos para ir. Eso suponiendo que en mi caso particular vaya y venga una vez. Hay gente que lo hace hace cuatro viajes en el día. Entonces, la verdad que para el bolsillo del trabajador es un número imposible para tomarlo diariamente, ¿no? Por eso yo entiendo que debemos dar prioridad, no sé, es como reiterativo, ¿no? Porque hace tanto tiempo que estamos sin colectivo, en lo personal no entiendo por qué, porque se sigue dilatando y se sigue dilatando. Si nosotros hacemos una revisión de las notas que ha dado el Ejecutivo Municipal, siempre la semana que viene ya contábamos con el servicio colectivo y hace ya un año que venimos con eso. En realidad, el proceso del procedimiento de compras y contrataciones, porque se rige por la ley provincial, marca también que debe conformarse una junta evaluadora una vez que esté en la presentación de las propuestas, ¿no? Yo formo parte de esa comisión evaluadora, pero como todavía no ha habido propuestas, todavía no he empezado mi tarea. Están esperando que arranque el concurso de precios prácticamente. Exactamente, sí, sí. Yo pregunté ayer y me dijeron que en realidad Asesoría Legal había hecho algunas observaciones y entonces estaban para su corrección. Debería, debería publicarse, debería haber un acto, un día determinado, un horario para que los interesados presenten sus ofertas y entonces evaluarlas y, bueno, y esperemos poder tener el colectivo pronto. Mirá, yo trabajé cinco años en el Departamento de Compras, todos saben que yo soy empleada municipal y una comisión evaluadora no tiene más que sentarse, mirar cinco o seis propuestas, hacer un cuadro comparativo y dárselo al Ejecutivo, que es quien tiene que decidir. Si vos me decís a mí cuánto tiempo lleva, yo te digo una tarde.